Ventaneando y Yuridia son los protagonistas de una gran polémica. Ventaneando ya está valiendo riata. Todo gracias a que Yuridia por fin expuso la forma tan despectiva y grosera en la que Chapoy y sus achichincles la han tratado durante toda su carrera. Sin embargo, la exacadémica no ha sido la única artista de quienes se han burlado estos chismosos, pues personalidades de la talla de la Chiqui Rivera y Selena Gomez también han sido objeto de sus insultos. Esto ha hecho que no solo quieran cancelarlos, sino que se lleven su buen tirón de orejas de parte del gobierno de México. Pleito con Yuridia estalló luego de que la Chapoy tuviera una entrevista con el escorpión dorado. Ahí, entre bromita y bromita, a la periodista se le salió decir que la cantante los había bloqueado nada más por decir que estaba pasada de kilos. Como era de esperarse, esto no le agradó nada a los fans del artista, quienes comenzaron a recopilar todas las ocasiones en las que los disque periodistas se habían referido despectivamente a Yuridia aún sabiendo los problemas de inseguridad corporal que tenía. La cosa terminó de empeorar cuando la intérprete de Ya te olvidé usó su canal en Tik Tok para contar su versión de las cosas y asegurar que la campaña de desprestigio y acoso cuando empezó su carrera fue tan inhumana y cruel por parte de los aztecos que llegaron al punto de afectar a su familia, incluso contó que en el momento más triste y denso de su carrera había pensado en dejar este mundo. La forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora. Perseguían a mis hermanos, los mataban física y verbalmente, vandalizaban mi casa, me ponchaban las llantas del carro. Contemplé, porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor. A pesar de la desgarradora confesión de Yuridia, los de Ventaneando ni se inmutaron y lejos de pedir una disculpa, se le volvieron a ir con todo a la exacadémica, diciendo que ese era el peso de la fama y que, en pocas palabras, tenía que aguantar vara. Yo pienso que esa etapa que ella llama Oscura en realidad fue algo que la llevó a algo muy luminoso. Sumado a eso, Daniel Bisoño tachó de atormentada y acomplejada a la cantante, minimizando el daño que habían hecho, ya que, supuestamente, él también era muy criticado. A raíz de esto, muchos internautas salieron a pronunciarse contra el programa, exigiendo no solo su cancelación, sino que pidieran perdón, ya que era sumamente irresponsable que, en pleno 2023, siguieran hablando mal de la apariencia de otros, sobre todo porque cada que se había hecho un chisme de alguno de ellos, siempre, pero siempre habían salido a lloriquear, exigiendo que respetaran su vida privada. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiero, no le tengo que dar explicaciones a nadie. La cosa para los chismosos terminó de empeorar cuando la Conabim salió a respaldar a Yuridia, diciendo que las señalizaciones en su contra no solo afectaron su salud mental y su desenvolvimiento social, sino que, debido al trauma, pudo desarrollar problemas alimenticios. Pero la cosa no paró ahí, pues fans de otros artistas comenzaron a viralizar la forma tan espantosa en la que estos señores perfectos habían menospreciado a otros artistas. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Yuridia está exagerando o que se debería cancelar a los de Ventaneando? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.